Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Amigo mío, voy a ir directo al grano, no me voy a poner con protocolos. Uno invierte una cantidad de plata en farmacopea, en medicamentos, en una cantidad de derivados de productos químicos que venden los farmacéuticos, los laboratorios, y le colocan a uno una cantidad de cosas impresionantes. Hemos comentado varias veces una serie de situaciones bastante curiosas que nosotros, dentro de la medicina de este momento, ¿qué pasa? Usted tiene un problema de corazón, ya lo habíamos dicho, ¿a quién va? Al cardiólogo. Primero a un médico general. A veces los médicos generales tienen algunas cosas raras. Lo remito al cardiólogo, lo remito al gastroenterólogo, lo remito al urólogo, lo voy a remitir al neumólogo, lo voy a remitir al ortopedista. Y cada área del cuerpo humano se ha convertido en una especialización, me parece muy bien. El neurólogo y todas las partes del cuerpo, etc. Pasa una cosa muy curiosa. La cultura china, la cultura del Tao. La cultura del Tao no ve el cuerpo humano como una serie de órganos separados. Y fuera de que están separados, completamente aislados para tratarlos de forma aislada. Así no lo ve la cultura china. Tampoco lo veía Hipócrates de esa forma. No soy médico. Pero trato de conocer un poquitico sobre algunas filosofías muy antiguas para el beneficio del mundo. Ocurre que en la cultura china, y al igual que Pitágoras, se veía que el cuerpo es todo un sistema, como una casa. Tiene agua, tiene cañerías, toca abrir ventanas para que respire. Todo está interconectado en el cuerpo humano. Una enfermedad del sistema digestivo puede tener consecuencias en otro órgano diferente. Un dolor de cabeza, una migraña, un problema cardíaco puede tener problemas de hongos en los pies. Pero el médico va a tratarme ese síntoma. Va a tratar el síntoma que tengo del hígado. Va a tratarme el síntoma que tengo de un problema pulmonar. Pero, como voy donde el neumólogo porque tengo un problema pulmonar, no estoy tratando un problema de acidez de mi cuerpo. No estoy tratando un problema que se encuentra. Por eso se habla de que todo esto es sistémico. Nosotros no podemos ver el organismo como algo aislado. Ni tampoco podemos llegarnos al punto de los famosos chakras, que es una serie de conceptos totalmente equivocados. Conozco una universidad donde se inventaron la historia, ¿no? Para regular los chakras, la energía del cuerpo. Eso es un carretazo. Los chakras no existen. Eso es física carreta, de que tenemos unos centros de energía en el cuerpo y que si los regulamos tenemos mejor salud. Nada que ver. Los chakras es unos discos de energía que lanzaba el anillo en el dedo del dios Krishna. Nada tiene que ver con puntos de energía. Pero ese es otro tema. De igual forma, dentro de la acupuntura, existe dentro de nuestro organismo una serie de meridianos magnéticos que están enfocados, canalizados, de acuerdo a los diferentes sistemas que nosotros manejamos. Por ejemplo, el sistema linfático. Muy poca gente trabaja sobre el sistema linfático. Y eso es una de las terapias más ideales. Muy poca gente trabaja sobre el campo magnético del cuerpo humano o el famoso mesmerismo. Muy poca gente trabaja sobre la función de los cambios y choques térmicos del cuerpo humano. El cambio de temperatura, agua caliente, agua fría, calor frío. Muy poca gente trabaja sobre la función de la cromoterapia o la influencia que tiene un color para activar determinados elementos. Si tengo una mujer embarazada y tengo una mujer que acaba de dar a luz pero no produce leche, hombre, no hay nada mejor que colocarle una bombilla de color amarillo, un color amarillo intenso como naranja, sobre los senos para estimular la producción de prolactina. ¿Qué hago con un niño que tiene una eructiva? Colocarle un bombillo rojo. ¿Qué hago con una persona que sufre de insomnio, que sufre de alteraciones emocionales, alteraciones nerviosas y que tiene una serie de problemas a nivel digestivo? Le voy a colocar un bombillito azul. Y así sucesivamente. Pero nosotros no conocemos y reconocemos este beneficio. Y muchísimo menos, obviamente, vamos a trabajar con las pindas de determinadas plantas, las plantas ácidas, ¿para qué se usan? Por ejemplo, el ají en pinda, ¿para qué vamos a utilizar los cítricos? ¿Para qué vamos a utilizar las plantas dulces? ¿Para qué vamos a utilizar la planta amarga, como el amargón, como el cáñamo, el ajenjo? O sea, no tenemos ni idea que la naturaleza nos brinda absolutamente todo. El cuerpo humano funciona, como lo decía Hipócrates, referente a los cuatro elementos, o a los cuatro grupos, sanguíneo, consanguíneo, etc. A los humores del cuerpo humano y cómo él regulaba esos humores. Hemos hablado a través de la radio y he tratado de exponer uno de los temas más difíciles que hay dentro de este mundo de hablar de la salud, que es el tema de lo que hacían los legos antiguamente, un lego diagnostica enfermedades por la orina y por el excremento, así de simple. Si nosotros vemos un veterinario, un veterinario va y coge el excremento del ganado, lo mira, lo revisa y puede observar cómo está el ganado. En el ser humano es la misma cosa, solo que tenemos una, como muy, muy, estamos muy prevenidos a hablar de ese tipo de tema, porque nos parece tabú, nos parece sucio, asquiento, nos parece incómodo. No hay mejor forma de diagnosticar cómo está la situación de un cuerpo que mirando sus desechos. Al igual, uno va a conocer cómo es una familia mirando su basura. Usted sabe cómo es esa familia, si son ordenados, desordenados, si economizan, si no economizan, si son personas dejadas, si son sucios, si son ricos, si son pobres. Toda la información, con mirar una bolsa a la basura, eso se llama, digamos que ingeniería forense, para mirar algo, pero no es el tema de hoy. El ser humano está constituido de elementos químicos, diferentes elementos químicos que forman la acidez de nuestro cuerpo, que son los famosos exámenes que se hacen en la orina, en la sangre, para medir el pH, la acidez que tenemos, que es el problema de la vaginitis en la mujer, que es el problema de los hombres que sufren de infertilidad, porque su espermatozoide se muere, porque tiene un pH muy alto, que son las personas que tienen tendencia a las infecciones. Nosotros tenemos una máquina química, un laboratorio químico interno en nuestro cuerpo. Por eso, cuando usted suda y se seca el sudor, va a darse cuenta que sobre la piel queda sal, pero esta sal tiene una cantidad de elementos químicos que usted está liberando y por eso debe tomar agua, debe hidratarse y debe volver a recuperar sus electrolitos. Fuera de eso, el cuerpo humano está relacionado con corriente. Nuestro sistema nervioso central, ¿usted sabe cuántos kilómetros tiene nuestro sistema nervioso central, todo el sistema nervioso cuerpo humano? ¿De aquí a dónde? No, mucha gente no tiene ni la más remota idea del tema. Si yo cojo todo el sistema nervioso de un cuerpo humano, de un adulto, lo amarro en una puntillita y empiezo a llevarlo en un solo hilo, ¿sabe dónde termina el hilo? En el mar de la tranquilidad, en el lado oscuro de la cara de la luna. Tenemos más de 300 mil kilómetros de sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene un impacto que es instantáneo. Si pisamos algo caliente, nos llega la reacción al cerebro rápidamente. Nuestro cuerpo es un sistema increíble, entonces debe ser tratado como un sistema. No puedo estar tratando mi cuerpo de forma aislada. ¿Usted tiene un problema para el colon? ¿Tiene un problema de ácido? ¿Tóme un antiácido? ¿Antiácido no existe, amigo mío? Existen elementos que regulan el ácido gástrico, más no existen antiácidos. Quiero hablarles esta noche de un tema que ha sido recurrente y hemos estado comentando esto y muchos oyentes nos han pedido el favor que si podemos profundizar en ello. Dentro de los minerales de la naturaleza, dentro de los elementos de la naturaleza, no solamente en la parte vegetal, no solamente en la parte mineral, no solamente en la parte hídrica, nosotros tenemos la ley de lo semejante y una relación directa con lo semejante. ¿Por qué consumir coliflor es bueno para el cerebro? Porque si usted mira una coliflor y mira un cerebro es la misma cosa. ¿Por qué el tomate? Si usted coge un tomate y lo corta, usted va a ver ahí el corte transversal de un corazón, sus dos ventrículos, sus dos aurículas, por eso es bueno para el corazón. Si usted coge una papaya, se va a dar cuenta que una papaya es un corte del intestino grueso, por eso es bueno para el estómago. Si usted coge una zanahoria y corta la zanahoria y mira la rodaja de la zanahoria, va a ver el iris de un ojo. Y efectivamente la zanahoria es muy buena para los ojos. ¿Pero qué ocurre? Primero nunca nos han enseñado una de estas. A nosotros nos tratan de vender las espinacas como un complemento nutricional que no le gustan a nadie. Precisamente porque se las tratan de obligar a uno a comer. El calabacín, la calabaza, los rábanos. El señor que sufre de problemas testiculares, coma rábanos. Son igual que los dos testículos, igual que los dos ovarios, la naturaleza. El bicarbonato, debido a su pureza. El bicarbonato tiene una serie de ventajas sobre el cuerpo humano y es uno de los elementos que si es bien utilizado, con cuidado, va a ser un coadyuvante, no solamente en el bienestar y la renovación de la salud, sino también en la prevención de determinadas enfermedades. El bicarbonato tiene una cantidad de estímulos químicos eléctricos que producen una serie de cambios directos, inmediatos. A los 14 minutos después de ingerir bicarbonato, usted empieza a sentir un alivio, pero este no es un alivio localizado. Quiero hacer un comentario muy profundo sobre este tema. No es un alivio localizado, no es una mejora localizada. Es exactamente la contraposición de lo que pasa con mucha gente y por favor no se dejen engañar. Estas son las pastillas que van a hacerle bajar la grasa a la barriga. Estas son las pastillas que le van a quitar la flacidez de los brazos. Estas son las pastillas que le van a quitar la grasa de las nalgas. Amigo mío, eso no existe. Cuando el cuerpo humano comienza a quemar grasa, es el cuerpo el que elige de qué áreas va a ir desgastando la grasa. No existe nada tomado, ingerido, ni con deporte que pueda quitar la grasa localizada. No existe. La grasa está en todo el cuerpo. Y el cuerpo va tomando de diferentes partes, muy suavemente, va quemando la grasa. Ese cuentecito de que venga y no sé qué, yo le quito la grasa a la barriga, le quito la grasa a la cintura. Eso no hay, excepto una liposucción o una lipectomía que es supremamente invasiva. De igual forma no podemos llegar a decir voy a tomar un elemento exclusivamente para mi riñón. No porque simplemente el riñón está integrado a todo nuestro sistema. Entonces vamos a hablar de esta forma y a exponer algo que de pronto le pueda interesar. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato tiene una serie de beneficios para todo el cuerpo. Hablamos de todo el cuerpo. O sea, es uno de los elementos primarios que es un reconstituyente y un restaurador de nuestro organismo. Entonces vamos a mirar para qué sirve. ¿Le parece? Ok. Vamos a comenzar. El bicarbonato en la cocina sirve, primero que todo, para purificar las ollas, para lavar los cubiertos. Es un antiengrasante, él desengrasa absolutamente todo. Las abuelas lo utilizaban para curar las ollas donde se preparan los alimentos. Lo utilizan para limpiar los cubiertos. Es un desinfectante natural y se puede utilizar en todas las cosas de la purificación de la casa, primero que todo. Y como es un elemento casi que antibiótico, pues ayuda a desinfectar absolutamente todo. Esto es para la gente que quiere utilizarlo para cosas de afuera. De su cuerpo. Ahora vamos hacia la parte de adentro del cuerpo. Hay dos situaciones en el cuerpo humano. Una es interior, lo que va de nuestra piel hacia adentro. Y otra es exterior, lo que va de nuestra piel hacia afuera. Todo lo que son, vamos a comenzar por la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. Dermatitis. Tenemos una cantidad de situaciones dermatológicas bastante fuertes de la piel. Si utilizamos bicarbonato con vinagre y dos gotas de limón, lo podemos utilizar como empastos, emplastos como creva, como ungüentos, que se aplican sobre las áreas afectadas de la piel, la cual, siendo antibiótico y antiséptico, va a hacer que los comedones desaparezcan y la piel rápidamente se recupere. Si hacemos una especie de crema con bicarbonato, con gotas de limón solo, bicarbonato y limón, y lo colocamos donde hay hongos, en los hongos de los pies, de las manos, etc., esto va a ayudar a que el hongo desaparezca. Si las personas sufren de hemorroides, pues nada mejor que colocarse un emplasto de agua tibia con bicarbonato, y va a ayudar a que haya una desinflamación de las hemorroides, y evitando un dolor o un sangrado, si estas son externas. Esto es más o menos así para la piel. Si lo que queremos es encontrar un poquito de belleza, vamos a utilizar el bicarbonato como exfoliante después de la ducha. Si utilizamos el bicarbonato con un poquito de vinagre, que sea de manzana o vinagre blanco, junto con el champú, señora, inténtelo mañana, y se va a dar cuenta cómo le brilla el cabello. Haga de cuenta que usted mandó a polichar cada cabello, le va a quedar espectacularmente hermoso. Una cucharadita de bicarbonato, dos góticas de vinagre de manzana, lo revolvemos con el champú, con agua, y se va a dar cuenta cómo le queda el cabello. Vamos por la otra parte. Vamos a utilizar el bicarbonato como exfoliante para la cara. Después de utilizar maquillaje y nos lavamos la cara, cogemos bicarbonato con agua o con una crema, y hacemos un masaje, y se va a dar cuenta que las patas de gallina, las arrugas, comienzan a disolverse. Igual el bicarbonato corta el pH, nivela y regula el pH de la piel, hace que los poros se refresquen, y estimula la producción de elastina. Pruébelo, simplemente, y se va a dar cuenta. Quiere fortalecer las uñas, agua fría con bicarbonato, y meta las uñas de las manos de los pies dentro del agua, y déjelas allá por cinco minutos. Y después se va a dar cuenta que al cabo de un mes, sus uñas tienen otro brillo, sus manos mejoran, su piel es más sedosa, tanto para hombre como para mujer. Aquí me voy a meter en líos. Uno va a la tienda o al supermercado, y le aparece la cantidad de información de las cremas dentales. Esta crema blanquea los dientes, esta crema contiene no sé qué, esta crema contiene no sé cuándo, pague una, lleve tres. Aparecen unas mujeres con unas piernas espectaculares, y unas caderas divinas en la televisión, que coquetean con el odontólogo, y el odontólogo las mira de arriba abajo, con una sonrisa postiza. Eso me parece a mí, en lo personal, me parece que los defectos nos hacen especiales, y lo que voy a decir, sé que me van a vaciar, pero no me importa. Es mi opinión personal. A mí los dientes que parecen chicles, no se ríe a Mario, pero es cierto, en serio, que son unas coronas que le pegan a la gente todas cuadradas, como si fueran chicles, pues a mí me parece que, y todos con un blanco resplandeciente, mejor dicho, donde esa vaina fuera de neón, por la noche, sería terrible. A mí, en lo personal, no me gusta. A mí me parece que la naturaleza es tan sabia, que nos da ciertos defectos, que nos hacen diferentes, o nos dan ciertas formas, pero bueno, no hay disgustos, no hay disgustos, no se vayan a ofender conmigo por el tema. Quiero contarle algo. Carbón de leña, carbón de leña, carbón de leña, el carboncito ese que queda después de quemarlo unos palos, se coge con cuidado, se coge el bicarbonato, se cogen dos gotas de limón, y vamos a hacer una pasta, y esa pasta la va a utilizar con un pañito, con mucho cuidado, y va a empezar a limpiar su dentadura. Si usted fuma, si consume bebidas negras, si se le manchan los dientes, una semana que lo haga, y va a tener la dentadura totalmente blanquita. Va a evitar la caries, va a evitar el mal aliento, va a evitar la halitosis, va a evitar una cantidad de cosas. Y después, posteriormente, puede coger bicarbonato con su crema dental, que ojalá sea neutra, y mantiene sus dientes perfectamente limpios. Eso es en la parte exterior, pero sirve para todo el cuerpo humano. Ahora iré a la parte chévere. Vamos a comenzar por, por toda la función que tiene nuestro organismo a nivel químico. Existe una gran tendencia de las personas, que llegan a acumular ácido úrico, y esto termina redundando en gota, en artritis, y en una cantidad de cristalizaciones, dentro del organismo. Mire amigo mío, si usted sufre de gotas, si sufre de artritis, si sufre de algún problema de estos, comience por tomar bicarbonato seis veces al día, cada semana. O sea, tomo bicarbonato todos los días, tres veces al día, durante una semana. Paro dos semanas. Vuelvo y sigo, en la tercera semana lo vuelvo a hacer, y así sucesivamente, al menos durante cuatro meses. Y se va a dar cuenta del cambio. Posteriormente, uno puede tomar una dosis de mantenimiento, que es muy fácil de fabricar, y es muy fácil de preparar. Se coge un litro de agua, bien hervida, se deja enfriar, se le colocan cuatro cucharadas de bicarbonato, se agita, se bate muy bien, y se coloca en el refrigerador. Y cada tres horas, se toma una cucharada de agua con bicarbonato. Y la gota, la artritis, el reuma, desaparece. Si yo me tomo, todas las mañanas, agua tibia, con el jugo de un limón, y una cucharadita de bicarbonato, adiós problemas de vesícula, adiós reflujo, adiós colon inflamado, adiós flatulencia, empieza a regular el ácido gástrico, a regularlo. Y usted va a sentir que tiene una mejor digestión, y su cuerpo se lo va a agradecer. Pero hay una cosa increíble, simultáneamente al tomar o al consumir bicarbonato, usted está produciendo un antioxidante natural, y un coadyuvante para la cura del cáncer. Simultáneamente al consumir bicarbonato, desciende el pH o regula nivel al pH. Para los hombres, consumir bicarbonato, antes de dormir o antes de acostarse, produce que haya una mayor abundancia, o producción de esperma en los testículos, y por ende, de líquido seminal de la próstata, y antiinflamación de la próstata, y por ende, señores y señoras, usted va a disfrutar de una noche muy placentera, porque al haber mayor producción de esperma en los testículos, hay mayor producción de testosterona, hay mayor producción de líquido seminal, y por ende, tiene erecciones más potentes, fuertes y duraderas. Y se le empieza a acabar el problema de la disfunción eléctil, que la gran mayoría es por alteraciones nerviosas. El bicarbonato ayuda a regular el sistema nervioso central, ayuda a relajarlo por los electroquímicos que contiene. El bicarbonato ayuda a descargar la fuerza del corazón, por eso es muy bueno para los atletas, o para la gente que hace deporte. El bicarbonato ayuda a liberar las arterias de los cúmulos de grasa que se producen a través de los triglicéridos y a través del mal desarrollo del colesterol, aunque el colesterol realmente no existe. Hay una cantidad de temas sobre el colesterol que han sido de muchas polémicas, pero hombre, uno no es médico, ¿no? Y a uno nunca se le ocurre leer libros de medicina, y cuando van y le dicen, no, es que usted tiene un colon inflamadísimo, hombre, el colon no se inflama, se distiende el colon, obviamente, y vuelve y se recoge, pero hay una cantidad de cosas allí. Quiero aclarar a todos los oyentes, todo esto es una solamente información, no más. En ningún momento, nada de los comentarios de este programa reemplaza la visita a su médico y los exámenes de laboratorio que recomendamos profundamente. Los exámenes que más recomiendo de laboratorio es un hemograma, que es un estudio de la sangre, un parcial de orina, que es revisar todo como está la orina, y un cropológico. Esos son los tres exámenes que le recomiendo a todo el mundo. Eso le va a dar a usted una muestra de cómo está su organismo. Hay mucha gente que ignora la cantidad de bacterias que puede tener en la orina, y mucha gente que ignora qué pasa en su estómago, qué pasa en su sistema digestivo, hay sangre, etc. Entonces, amigo mío, es de nosotros la responsabilidad del cuidado de nuestra salud, pero también es de nosotros la prevenir las enfermedades. El bicarbonato es un coadyuvante para casi 70 tipos de alteraciones del cuerpo humano. Ayuda a regular el hígado, riñones, páncreas, corazón. Haciendo gárgaras de bicarbonato se cambia o se controla o se mejora la faringitis, la disfonía, la bronquitis, todas las afectaciones del pulmón. Y todo esto va a coactuar de forma simultánea y sistémica con solo tomar bicarbonato. Cuidado, el bicarbonato no se puede tomar todos los días. Uno no puede. ¿Por qué? Porque rompemos el equilibrio. ¿Cómo vamos a comenzar una toma de bicarbonato? Lo vamos a hacer con una botella, vamos a tener una botella con agua y con bicarbonato previamente preparado. De acuerdo con lo que vayamos a usar, si es a nivel de la piel, vamos a colocarle vinagre blanco y unas gotitas de limón. Si es para ingerir, vamos a colocarle unas gotitas de limón. Lo mejor es que usted comience a ir probando. Entonces, la recomendación es medio vasito de agua de limón tibia por la mañana con bicarbonato. Por la mañana. Quiero pedirle un favor, haga una prueba. Obviamente, si usted también tiene conciencia de la grasa, si usted empieza a hacer una dieta pequeñita, deje de comer tanta grasa, tantas papas fritas, tanta papa de paquete, tantos chitos, tanta vaina de esa que es comida chatarra y que produce un macronutriente y obviamente se sube de peso. Si usted empieza la dieta del 1x3 o 3x1, ¿cómo funciona una dieta que va a ser muy buena y es muy rica, saludable y es 3x1? Quiere decir, el lunes como arroz, el martes no como arroz, el miércoles no como arroz, el jueves no como arroz y el viernes vuelvo a comer arroz. Quiere decir que un producto que consuma el día de hoy, hoy ya lo consumí, cuento 3 días, 1, 2, 3 y al cuarto día vuelvo a comer el mismo. Si hoy como papas, mañana no como papas, pasado mañana no como papas y el tercer día tampoco como papas. Entonces, 3x1. Puedo comer de todo, puedo comer tajas fritas, puedo comer papas saladas, puedo comer papas a la francesa, puedo comer papas sudadas, puedo comer de todo al cabo de un mes. Y voy a empezar a cambiar, puedo comer una pasta en lugar del arroz, puedo empezar a consumir unas frutas, puedo empezar a consumir proteínas, vegetales. La proteína, todos los días coma proteína, pero todo lo que tiene que ver con macronutrientes que van a producir glucosa y que esta glucosa se va a transformar en grasa, entonces simplemente uno por cada 3 días. Y se puede hacer un menú delicioso que sale muy económico. Entre las proteínas no le recomiendo la carne roja. La carne roja debe comerla una sola vez a la semana, máximo dos veces a la semana. La carne roja, la carne de ganado. Esta carne es altísimamente nociva para el cuerpo humano. En su diferencia puede comer puede comer todo el salmón que quiera, puede comer todo el pescado que quiera, no voy a comer mucho producto del mar porque le aumenta el ácido úrico y le puede dar gota. Puede consumir toda la carne blanca que quiera, toda la carne de cerdo, toda la carne de pavo, toda la carne de gallina, de pollo, toda la que usted quiera. Y en las preparaciones que usted quiera, eso es proteína. Les recomiendo a todos los oyentes que se sientan débiles y que sientan un cansancio total y que empiecen a sentir como esa sensación de embotamiento y esa pereza que hagan lo siguiente. Le vamos a colocar una cucharadita de bicarbonato. Vamos a coger cinco huevos. De esos cinco huevos, uno solo lo echamos entero, uno solito. Los otros cuatro le quitamos la yema y solo echamos las claras. Cogemos una cebolla blanca, cogemos un tomate rojo. Todos los tomates son rojos. No, señor, hay tomates verdes. Pero vamos a hacer lo siguiente. En una sartén, picamos el tomate en cuadritos muy pequeños y vamos a picar la cebolla muy pequeñita. Ojalá que la cebolla esté bien blanca y tenga harta lechecita en cuadritos. Hay una forma fácil de picar esos cuando cojo dos cuchillos inversos, o sea, uno hacia allá y otro hacia acá y parecen una tijerita. Y voy cortando en cuadritos pequeños. Colocamos un chorrito de aceite de oliva y vamos a sofreír el tomate con la cebolla. Le vamos a colocar una pizquita de sal. Eso da un olor más rico. Le da uno hambre a esta hora. ¿Sí o no le dieron ganas de huevos así? Delicioso. Cuando la sartén está bien caliente y está bien humectada y ojalá que sea una sartén donde no se pegue todo, vamos a coger los huevos con una sola yema, con la cucharadita de bicarbonato y vamos a empezar a hacer una torta. Estamos haciendo un súper complemento de proteína súper especial y con el bicarbonato le va a dar mucho poder. Eso sí tiene que tener pareja. Se lo advierto Mario. Eso aumenta muchísimo, muchísimo la capacidad sexual. Pues imagínense, se lo toman los atletas, los fisicoculturistas y pone a toda la gente así eléctrica, hombres y mujeres. Todo eso del bicarbonato. Cuando la persona tiene una cantidad de enfermedades, lo importante es buscar regular los elementos contrarios. Si hay mucha fiebre, hay porque es una infección, tengo que buscar mucho líquido, elemento agua, tengo que recurrir a la tierra. Por ahora vamos a trabajar con el bicarbonato, el cual va a ser un coadyuvante total para nuestro cuerpo. Cuando usted tiene problemas de vértigo, dolor de cabeza y tiene una sensación de cansancio y un silbido o el famoso llamado tinnitus en los oídos, esto se produce también por acumulación de un tapón de cera en los oídos. Las goticas de bicarbonato con sal y agua caliente colocadas sobre el conducto auditivo no vaya a introducir nunca un objeto en su oído. Esto va a ayudar a que la cera se disuelva. Un lavado auditivo, hay que mirar, mire, eso es muy fácil. Coloque la persona acostadita debajo de un bombillo, coloque el oído, separe un poquito el pabellón del oído, mire hacia el fondo y allá puede ver una costra blanca y más abajo un color café. Eso está diciendo que hay un tapón de cera. Ese tapón hay que sacarlo. Y se puede hacer con un lavatorio de los oídos. Para todo eso sirve el bicarbonato. En este momento hay una especie de limitación en la información sobre este producto y no falta quien empiece a hablar una cantidad de cosas a estas alturas del partido porque mucha gente se está curando solo con tener bicarbonato. Nosotros necesitamos zinc, calcio, magnesio, bicarbonato. Necesitamos una cantidad de compuestos químicos para nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, el zinc, que es un regulador también, si usted puede mezclar bicarbonato con zinc. Por favor, el zinc es el zinc que se consigue en las farmacias o se consigue en laboratorios. No vaya a pensar que es el zinc que se consigue por allá en ferreterías. Cuidado, no lo voy a embarrar. El magnesio es exactamente igual que el bicarbonato y si usted puede hacer una combinación entre magnesio y bicarbonato, no le voy a contar lo que yo hago. Pero en otro programa le voy a contar todo el poder del bicarbonato, el poder del magnesio, el poder del zinc y todos estos elementos químicos que son un coadyuvante. Todos los elementos que produzca su cuerpo son síntomas. Antes de que haya una enfermedad, su cuerpo le avisa. Síntomas para empezar a mirar que hay un problema en nuestro cuerpo. Comencemos por la parte de la orina. Cuando yo estoy eliminando, si me produce ardor al eliminar una sensación de picor, si tengo cistitis, que es un goteo constante, mi cuerpo me está avisando ¡Ey, amigo! La estás embarrando, estás comiendo algo muy malo, estás envenenándote. Si el color de la orina es muy amarillo, es menos amarillo, es cristalino. El olor de la orina. Si el olor de la orina es muy intenso, tenemos una sobrecarga al riñón, tenemos un problema al riñón, estamos acumulando ácido, podemos tener cálculos renales, tenemos una alteración de todo nuestro sistema linfático y hay una cantidad de cosas que requieren de mucho ejercicio y actividad física para ayudar a regular el metabolismo. Si yo entro al baño y veo que tengo gases y estos gases son muy pútridos y generan dolor abdominal bajo, quiere decir que dentro del intestino grueso hay un taponamiento y se está produciendo una fermentación de algún tipo de alimento que usted consumió y se está intoxicando, cuidado con eso, automáticamente el estómago se inflama de una forma fuerte, hay metano, a ver cuándo, mucha gente no sabe de eso, ¿no? El olor de los gases o el olor a huevo podrido, como se reconoce, es porque nuestro organismo está produciendo dos gases, metano y pentano. Cuando su intestino está así, rápidamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de eliminar y de evacuar. Esto puede tener dos cosas, puede tener una diarrea o puede tener un estreñimiento. Si tiene una diarrea, no controle su diarrea, no lo haga. ¿Qué puede ser incómodo? Sí, amigo mío, pero hay que evacuar todo de su organismo y hay que hidratarse. Una diarrea puede durar seis días, siete días, tome mucho líquido y permita que su organismo se limpie, tome agua con bicarbonato, trate de tomar otros elementos que vayan limpiando el organismo y tenemos un problema. Cuando hay diarrea, el intestino se vuelve liso, entonces no vamos a retener alimentos. Hay que restaurar la flora, la flora intestinal, hay que consumir yogur, etc. Evite tomar leche pura. La leche de las vacas son para las vacas, no para los humanos. Eso produce flatulencias. Mi organismo me está indicando cómo estoy. Tercera parte para mirar qué pasa en mi organismo, la piel. Mire cómo está su piel. Piel, por ejemplo, cuando hay una brujería, la piel es lo primero que se afecta porque cuando la gente sufre de vergüenza se ponen rojos. Cuando uno la embarra, cuando se asusta, se pone pálido. La piel está muy fuertemente conectada con nuestro estado mental y con la irrigación sanguínea. Entonces es un marcador. Por eso hay que conocer mucho sobre la piel. Entonces, no puedo en 40 minutos o en media hora contarles toda la historia de la medicina tradicional china, de la medicina del Tao y de esta cantidad de cosas, pero poco a poco, paso a paso, vamos aprendiendo un poquito y vamos dándonos cuenta cómo logramos mejorar muchas cosas. El hígado. Cuando el hígado molesta, toda la piel reacciona. Reaccionan los labios, reaccionan los ojos, reaccionan las plantas de los pies, las palmas de las manos, la cutícula. Coge a usted a una persona y mire que la cutícula está reventada, que parecen cortes. Esa persona tiene problemas de hígado. ¿Qué hay que hacer? Descargar el hígado. Nosotros somos los únicos animales que algún tipo en alguna ocasión se le ocurrió la linda idea de decir, venga, cuando usted se levanta por la mañana debe desayunar. Más tardecito debe tomar medias nueves. Luego debe almorzar. Más tardecito debe tomar onces y más tarde debe cenar. Y nos programaron mentalmente para desayunar, almorzar y comer las tres comidas de la vida. Amigo mío, pues eso es un físico carretazo. Así de simple. Todo tiene que ver con el consumo de calorías. Si yo tengo una actividad física, si mi trabajo es de pensamiento, de mucha concentración, si mi consumo energético es muy alto, pues obviamente por la mañana debo tener un consumo mayor de energía y hay que saber que me da energía. Pero no quiere decir que a las 10 de la mañana en punto coma y a las 2 en punto coma y a las 3 en punto coma y a las 6 de la tarde coma. ¡No! Como cuando le dé hambre. Pero usted puede paralelamente con ello tener una muy buena fuente de energía consumiendo maní, consumiendo almendras, consumiendo frutos secos. Cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas consuma manzana, consuma una rodaja de piña, consuma un banano. Todo eso le va a ayudar a cantidades alarmantes a cuidar de su salud. Le recomiendo muchísimo que consiga bicarbonato. Le recomiendo que le comience a intentar, pero la invitación es para que usted trate de investigar por su lado los beneficios que nos brinda la naturaleza y trate también de encontrar una respuesta a su salud. Le puede ayudar cantidades alarmantes, los cálculos renales, se alivian muchísimo con 3 días de toma de agua de bicarbonato. Le recuerdo una vez más, este programa no reemplaza la visita a su médico, ni quiere, ni induce a ningún tipo de cambio en sus patrones de conducta, al contrario, esto es un excelente complemento con el tratamiento de su médico al cual debe consultar. Los invito para que investigue un poquito sobre estos temas, le recuerdo que usted tiene también la capacidad de la sanación, usted puede ayudar a su cuerpo, nosotros somos lo que comemos, si usted come demasiadas calorías, se sube de peso, si come muy pocas calorías, empieza a tener enfermedades degenerativas. La vejez, amigo mío, la vejez es un factor netamente mental, la degeneración de nuestro cuerpo a nivel celular es un proceso natural que empieza a ocurrir desde el vientre materno. Para la gente que no lo sabe, nuestras células, muy al contrario de lo que dicen hoy los genetistas que pueden llegar a adulterar el mensaje genético de nuestras células, nuestras células están programadas para suicidarse y para morir. ¿Cuándo empiezan a morir nuestras células? A partir de la segunda semana del embarazo. Lo primero que se forma en nuestro cuerpo son los mitones y el cerebro y la cabeza, los mitones que forman las manos, que son las antenas que van a percibir el mundo. Cuando nuestras manos crecen, nuestros dedos no están separados, están unidos por un tejido. En el momento de nuestro desarrollo, ese tejido está programado, que en el momento en que se formaron las uñas y los dedos, ese tejido empieza a morir y desaparece. igual la separación de los brazos del cuerpo. Hay un programa donde nuestras células están programadas para acabarse, nuestra mente no. Les mando un abrazo para todos los oyentes, la invitación para que investigue un poquito y analice, usted puede curarse con cosas muy simples. después le cuento el poder de la miel, el alimento que nunca se daña, la miel y el polen y el propóleo para la gripa ahora que llegan las lluvias. Si lo pica un zancudo o un bichito, aplíquese bicarbonato y verá cómo se le quitan las rochas. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que no vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar. Así que nos vemos Mario, muchísimas gracias. Chao. A partir de este momento usted ingresa al mundo de la suerte. Si ha llegado hasta aquí y ha escuchado el anterior podcast, lo vamos a invitar a participar en el sorteo de libros, amuletos, rituales o obsequios que estaremos entregando entre las personas que realicen la siguiente tarea. Debe escribir un comentario de este podcast que piensa, le gustó o no le gustó, cuál inquietud le ha dejado. Fuera de eso debe reportarnos el lugar donde usted se encuentra, la ciudad, el país, etc. Y como final debe agregar el emoticon del trébol de cuatro hojas. De esta forma entrará a participar en los sorteos que haremos diariamente de libros, rituales y de los productos de Wicca sin importar el lugar del mundo donde usted se encuentre. Es una oportunidad para participar, tener acceso al mundo de la magia. Bienvenidos. Amén.